coprinus niveus es una especie característica de crecer en excrementos sobre excrementos diferentes animales sobre todo vacas aparece y se va a diferenciar por varias cosas muy sencillas primero el lugar de aparición segundo suele tener una sola que aquí ha nevado tiene escamitas blancas que se desprenden como nieve en la baja debajo de la seta a ver si en alguna de estas se ve aquí aquí podemos ver un montón de primordios súper bonitos y cuando la seta es muy pequeña como podemos ver tiene escamitas de esas que se van a desprender luego claro aquí está lloviendo y entonces no se aprecia tanto ese desprendimiento de escamas pero aún así sobre excremento un coprinus de color blanco puro casi seguro estamos ante el coprinus niveus espectacular y muy fácil de diferenciar si quieres saber más de setas sigue mi canal